Partido duro, un partido bastante cerrado, pero bueno, por lo menos se lleva el empate acá de Guapiles. Sí, bueno, primero que todo, buenas noches, gracias a Dios por un partido más. Sí, no, es complicado, ¿verdad? Venimos en un momento un poco difícil, tenemos dos puntos ahora, ¿verdad? Creo que es un punto importante. Guapiles es un equipo demasiado duro, como todos los del campeonato, la verdad, todos los equipos se reforzaron y están luchando. Por algo los partidos han sido tan cerrados ahora, no sé si se ha visto, por un gol. Bueno, muy pocos partidos son de goleada, pero por dicha ley, se pudo sacar un punto. Gracias a Dios, creo que el equipo trabajó muy bien. Creo que el equipo viene en un crecimiento muy importante y poco a poco vamos a ir agarrando un poco más de ritmo, ¿verdad? Lo que me llama mucho la atención, yo no sé si hablar de fútbol directo o de pelotazo. Bueno, no sé de qué me está hablando, la verdad, si vio el partido creo que tuvimos un poco de las dos. Creo que hay que saber leer el partido, creo que lo supimos leer de muy buena forma. Creo que no nos hicieron mucho remate directo, muy pocas ocasiones en las que intervenió Ajú. Creo que tuvimos el balón cuando lo tuvimos que tener, le dimos vuelta cuando le tenemos que dar vuelta. Nos paramos bien defensivamente, también estamos en un terreno que no es nuestra casa también, que no nos sentimos tan cómodos porque no es una cancha donde entrenamos todos los días. Pero creo que poco a poco nos vamos encontrando como equipo. Creo que estamos manejando un poco los momentos del partido, cuando es tenerle y cuando es un poco a la espalda, ¿verdad? Cuando yo me refiero al pelotazo, yo sé que atrás no hay nada que señalar, y se paseó ahora cuando había que pasear. Pero esa media cancha, que no la vi, sino que vi el pelotazo por arriba, por eso le pregunto, si es la orden del técnico jugar directo o es pelotazo. Bueno, creo que son situaciones del partido, creo que a veces son pelotazos dirigidos, como se llaman, ¿verdad? A veces es un movimiento que alguien se bote y ataca una espalda. Son cosas que a veces no se entienden, pero bueno, de mi punto de vista creo que no peloteamos mucho. Creo que fueron ataques a las espaldas dirigidas y creo que el equipo está trabajando bien.